carnales ya estoy de regreso aquí compas ya sé que duré un buen rato sin hacer vídeos pero la neta compas no fue mal con una comida china la neta andaba calaqueando compas la neta estaba estrenando el 2 de noviembre el día de muertos ya lo andaba estrenando compas no no es cierto no la neta si si me cayó mal hay una comida pero bueno pues ya estamos aquí gracias a dios ya estamos aquí para reaccionar y tenía un listón de peticiones y pues a la torre volver a a ver con lo que tenía y pendiente pues bueno pero pues voy a reaccionar usted ya lo vieron el título a este vato me dijeron ya me dijeron sabes que es como un chiquito flores pero en la parte defensiva entonces pues está bien y vamos saliendo de una enfermedad pues hay que tomar las cosas con humor y pues vamos a ver qué es lo que trae en la mochila el punto guadabluper me dijeron así que que le dicen el punto guadalupe pero con él con él el apodo de blooper pero bueno vamos a ver a ver qué es lo que tiene pero antes pues obviamente le tengo que dar el crédito a mi carnal ahí lo están viendo en pantalla y mi compa josé miguel caballero dice volante central es un equipo pequeño hablan es que estamos hablando de que es el fútbol que jugamos fútbol pero bueno y dice reacción oculto guadabluper y mándame saludos porfa a mí y a mi equipo te lo agradecería muchísimo pues esta carnal josé miguel caballero un saludo para ti y para tu equipo carnal un saludo hasta donde estés en perú en la india o el martes pero este va el saludo carnal gracias y pues vamos a ver tu vídeo compa y aquí está ya el guadalupe tengo hambre dice que loco el compa teniendo hambre en el partido que pasa de lanzamelo bueno pues a ver y empezó empezó algo muy interesante aquí primero que tiene hambre y luego aquí le pide la de Ronaldinho a ver 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 la de Ronaldinho jajaja que simple guadalupe la de Ronaldinho te salió más lenta casi como en un mes a ver esa la de Ronaldinho no sea simple y la roja para quien fue para el vato este a ver a ver a ver a ver a ver la de Ronaldinho a ver a la torre le deja ir todo y Se hace como que le hicieron la falta Se dejó de ir toda la leña A ver, a ver Y el mismo tamaño que Chiquito Flores A ver, aquí Y aquí, ¿qué onda? Se pone, se inca así como que Como que, ¿qué? Querían tirar el escombro ¿Qué onda? A ver, ¿te acuerdas de esta? Cabro aliancista A ver, a ver Pero este no es el Guadalupe A ver, aquí ¿Y qué onda? ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se lo llevan? ¡Qué loco! El Guadalupe es un show A ver, a ver, ¿qué vamos a ver? Y aquí, le jalan el show Y como dice, ¿qué onda? Si quiere, invítame un café perdido y luego platicamos A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Está poniendo muy romántico aquí ¿Qué onda? A ver Le hace como que una finta, le da dos, tres cachotadas Y luego se lo lleva para su casa Y ¡Ey, Yule! ¡Ey, ey, 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 ey! No, 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 no Se puso muy cariñoso ahí Muy cariñoso puso el asunto ahí ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué onda? Y aquí, bueno, pese ¿Pero qué pasó? A ver, aquí hace un sprint Ah, bueno, es para su portero Y se la regresa No, pero se la entrega muy, muy dividido A ver, ¿qué vas a hacer, carnal? ¡Puta! ¡Qué hachazo le hace, no! La neta ¡Ay, se le viene, me viene, me viene! No, pero sí le dejaron ir un pataón Bien, bien acá Tiene estilo, mi compa Tiene estilo, mi Mi guadablooper Amarilla, por supuesto Sí, pues, oye Ahí le está diciendo ¡Bacho, güey! Cheguen Oh, no, no, sí Sí, no Y se levanta como si no hubiera pasado nada Acá en el vato Pero sí le dejó ir una buena pataón Y la neta Los vatos que son altos Caen muy, muy bonito Caen los vatos que son altos Y ahí le dice Verá, verá, verá Te quiero contar algo Algo que me pasó ¿Qué pasó? Tiene un pataón Y el vato, pues, ahí Christopher Soto A ver aquí, ¿qué onda? ¿Qué fue? Él disparó Ah, no Aquí se amarró Y se cayó el vato A ver, a ver Aquí Patinó Y se cae Como cuando tu mamá Acaba de trapear el piso Y no quedan a leer Se cayó el vato Pero bueno A ver Mandamos un centro Y golazo Qué buen gol La neta Ah, fue autogol Autogolazo Yo pensé que era el de rojo Qué buen autogolazo Pero qué autogolazo Y aquí, vea nomás Qué riflazo A ver, a ver Qué está pasando aquí ¿En qué le regaste? No, pues, pues Te quedó Ah, no, no te la doy Por mala, carnal La neta Así te quedó ahí Muy cerca del pie Y decir ¡Ay, Lulú! ¡Y Lulú! ¿Y qué pasó? Le pusieron ahí un freno de mano Y se fue sin balón Pero qué bien le hizo Ay, el besito No, no, mi compa Mi compa tiene La fe es lo más lindo de la vida La fe El de arriba es lo más lindo de la vida Allá los incrédulos Yo gracias a Dios Estoy donde estoy Gracias a él Yo las camisetas que las defiendo Las voy a defender con mi vida Más allá que mi pasado crema No me gustan las injusticias Ellos hicieron trafas ¿Pero qué pasó en el carnal? No quería jugar a las cuatro Quería jugar a las cinco No quería que el permiso No, que el otro Quería... Yo digo, tengo 35 años Estos muchachos tienen 18, 20 años Terminan acalambrados Querían un par de días para recuperarse Tengo 35 años Y quiero jugar otro partido Imagínate ¿A la cámara qué le dice Quito Guadalupe a ellos? ¿Ah? ¿Qué le dice? ¿Ah? ¡Qué soberbios! ¡Qué soberbios! ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy ya voy a comer una ¡Una carapulga con sopa seca! O sea que este bato le da hambre Antes del partido Después del partido Está curado el compa Está curado el compa Está curado el compa ¿Era lo? El meneíto El meneíto ¡Ja ja ja! ¿Sale mi Shakira? No, no, no Es gracioso mi compa La neta Es, es, es Es agradable el sujeto Pero pues me sigo quedando Con el Con el chiquito Flores Aquí La jugada de Ronaldinho Se pasó de lanza No, ¿cuál Ronaldinho? Con Palaneta Le faltaron meses Para hacer la de Ronaldinho Pero bueno Ustedes tienes carisma Con Palaneta Un buen video ahí Para empezar a reaccionar Aquí A los futbolistas peruanos Ya me habían dicho Que era un Un Futbolista cómico Últimamente he querido ver El buen fútbol del Perú Pero pues vamos a ver Un poco de humor Del futbolista peruano Y raza Pues no me puedo ir Sin antes despedirme Y aquí Quiero que vean Los saludos Que voy a mandar A la raza Que se está reportando Gracias la neta Aquí a mis carnales Alviso Larte Dice Hola carnal Chucho carnal Soy de Perú Lima Pues saludos Carnes de Lima Egele Aguirre De la cruz Saludos desde Perú De la barra Sentimiento Blanquirrojo Pues un saludo A la hinchada Y a la barra Sentimiento Blanquirrojo Egele Aguirre Guillermo Ramos Buenos videos De Florida Peruano Con 20 años En este país Ah pues Saludos carnal Ahí también está Mi compa Alonso En Florida Ahí a lo mejor Te lo topas Eduardo Eduardowski B. Kulse Chucho ¿Por qué no reacciones A los hinchas De los equipos del Perú Por ejemplo La U de Alianza Etcétera Sería un buen video Y son muy emocionantes Al igual que la Blanquirroja Éxitos Y saludos hermano Pues mándame el link Carnes Y lo hacemos Con mucho gusto Aquí a mi compa Alex Mendoza Saludos amigos De un peruano Que radica en Panamá Gracias por darle cariño A mi país También viví en México Y tengo en el corazón A tu bello país Gracias carnal La neta Que bueno Que te haya gustado Mi país La verdad Y pues Porque andas de trotamuntos Carnes Perú México Panamá Pero bueno Un saludo carnal A ti A tu familia Gracias por Por el mensaje Que me mandaste También bendiciones Para ti Dios Dice Este es el mejor Un saludo carnal Viva México Gracias carnal Gracias Emilio Leonardo Cruz Cruz Dice Un saludo para ti Carnal Espero mi saludo Para el próximo video Pues no esperes más carnal Ya está tu saludo Compa Rubén Darío Medina Osis Dice Envíame saludos Por favor En tu próximo video Y también a la familia Medina Osis Pues ahí está Carnal Un saludo para ti Tu familia Y para toda la raza Pues que se ha estado Reportando ahí Con los mensajes Téngame paciencia De repente Me enfermo Y no puedo ni ver Lo que tengo enfrente Ando viendo zombies Ando viendo A San Pedro Pero bueno Ya estamos bien Síganme mandando Lo estoy leyendo Carnal Tengo un listón Que pues Espero que algún día Poder terminar Todas las peticiones Y les quiero encargar Y les quiero encargar Compas Que cuando me recomiendan Un video Pongan la liga Carnal La neta Como que dijeron No pues el chicho Hace lo que le da su gan No carnal Pónganme la liga Así de más fácil Para mí Y pues ya sé Que video Es el que más Sugiere la raza Y así lo hago Y lo meto aquí A este canal Y a estas reacciones Pues ahí está Carnales Muchas gracias Ya se viene el Perú Ecuador Vamos a estar pendiente De lo que viene Para la selección peruana En el papel Se ve fácil Que Perú Le pueda ganar A Ecuador Pero pues vamos a ver Que es lo que trae En la mochila La selección ecuatoriana Nos estamos viendo Raza Adiós ¡Adiós!